hola ser divino bienvenidos al canal taro medio un amasté para ustedes me trabé estaba pensando en otra cosa bien ser divino vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy para los nuevos bienvenidos al canal taro medio un taro medio una temporal va campana sardivino bueno me estoy sentando como miguel aquí cambian las energías muy bien ok va mensajes mensajes de la espiritualidad este canal más que nada es un canal dedicado a la fe a la espiritualidad más que nada más que la fe la espiritualidad al desarrollo personal a las alegría y a la felicidad no sé por qué me están diciendo eso va va campana sardivino quiero saber la primera carta porque me están hablando a ver de qué consejo mensaje señal para amistad divino por favor para el día de hoy cuál es el mensaje o ahí pero esto se viene fuerte las vidas pasadas y la carta del vacío pero esto se va se va a dar con todo esta lectura qué pasó aquí a ver vamos a buscar la la siguiente energía acá no quiero decir pero acá hay como y no me saltaó y no me saltó y no me saltó y no me saltó va el presente para mí ser divino por favor te puedo ir diciendo que los tiempos pasados nuevamente un arcano mayor hacía mucho tiempo que no me salía tantos cercanos mayores en la lectura general tuya a la primera que para mí es súper importante que me habla de tus condiciones en este momento tengo la luna el papá y el carro o una explosión así atómica qué pasó aquí bueno para muchos tiene que ver con un proceso de sanidad mental y del plexo solar de las emociones un proceso que te vienes vienes avanzando a pasos agigantados es un proceso que vienes desde hace mucho tiempo porque tengo dos cartas aquí de cómo te explico tengo dos cartas o te has sentido muy vacío que sólo principal si y comienzas a avanzar ahora pasos rápidos empiezas a disfrutar y a gozar de la vida me dicen es importante pero que vienes como arrastrando bueno lo voy a decir para muchos acá hay un arrastre de mucha soledad o de mucha o de mucha soledad interna o de mucha a ver ya voy a investigar ya déjenme pedir las últimas dos cartas para el posible futuro de mi ser divino por favor dos energías ah qué bonito aquí viene la gozadera como dicen en otro país acá viene el disfrute ya me estaba preocupando esto es pasajero ser divino sea lo que sea es una es como es como un puntapié para un avance impresionante en tu vida eh así que disfrútalo porque yo sé que hay malos momentos que son una porquería y uno dice para qué está en esta vida así complicado bueno pero son procesos necesarios para que tu avances en tus avances con más fuerza así hay un avance mucho más intenso hacia tus proyectos y en tu viaje quiero que lo leas en tu viaje en tu nueva aventura se va a dar algo muy intenso con mucha alegría con mucho con mucha pasión con acá esta lectura más que nada habla de cambios eh puede ser todo tipo de cambios y van a ser intensos pero yo lo que siento es cambios más bien en tu en tu disfrute en tu dicha en tu gozo acá me dicen así disfruta de tu propia soledad disfruta de tu silencio interior deleítate deleítate con quien eres literal eres mágico ser divino eres un ser divino en potencia entonces lo que me dice esta carta es pase lo que pase sea lo que sea que estás ocultando porque aquí te veo que estás ocultando algo puf tienes una valentía o vas a sacar un valor y una valentía impresionante en los próximos días también disfruta ser divino en este momento de donde estás saborea disfruta vibra cada momento en especial simplemente por la dicha de estar vivo si simplemente por eso porque es más o menos lo que está diciendo en esta instancia me encanta esta energía del payaso de esa vibra de esa energía de esa frecuencia que se eleva se eleva desde desde el avance que te da el carro si voy a hablar más específico no tan general diría por ejemplo que vienes programando un cambio un avance o un viaje una transformación grande en tu vida si una conquista grande de un amor también porque no si tengo abajo del tarot el 10 de copas quieres conquistar una familia quieres tener una familia tienes un sueño de algo así que tiene que ver con con acoplar tu familia con disfrutar de buenas frecuencias y buenas vibraciones buenas alegrías saborear buenas comidas disfrutar de buenos momentos de disfrutar un viaje también en familia eso es posible eso es posible muy muy posible me habla de aventura de viaje y de algo muy divertido que va a pasar bueno me saltaron estas dos cartas sin que yo hubiese pedido no sé si la regresó o que acá hay una situación que tiene que ver con lo que te vengo hablando hay una situación de que has luchado mucho con tu mente has luchado vienes reprogramando tu forma de pensar vienes o estudiando mucho para avanzar en algo o dando los últimos pasos para algo que tengas que estudiar usando mucho la inteligencia y eso digamos que sea lo que sea que te da esa claridad mental que has luchado por eso, no es que se te cayó del cielo eso es algo que te costó y te costó lágrimas, sudor y más que lágrimas para llegar a ser la reina de espadas que es una energía que sabes hacia donde va, es como que te costó darte cuenta que tipo de viaje quieres hacer en esta vida te costó te costó te costó inclusive soledad lágrimas, sudor y no sé qué más sí pero ahora tú ya estás en una capacidad de sentarte en el trono de reina de espadas y que tengas tu mente más en paz es como que empiezas a sentir la plenitud que se siente estar con uno mismo de ser tú contigo mismo de tratarte bien con amor con respeto vas a hablar bien de ti te vas a hablar bien de ti si estás muy cómoda cómodo cómoda si mira como estás ahí que te estás diciendo algo así como si se trata de amor si se trata de amor es algo que estás diciendo así como bueno que fluya lo que tenga que fluir y lo que no fluye que no se interponga o sea quien está en la puerta y no la abre que se retire yo en mi en mi vida voy a esperar y voy a disfrutar tranquilamente estás muy analítica y racional en este sentido si estás muy despreocupada y despreocupado estás disfrutando de ti misma en este momento puede ser muchas cosas puede ser que estés disfrutando de un de planificar algo como te dije yo planificar un viaje planificar un nuevo emprendimiento un mensaje va a llegar acá o una persona clarifícame quién es este rey de oros bueno si estás esperando conquistar un nuevo emprendimiento un nuevo negocio o recibir algo de dinero que tenga que ver con las finanzas acá llega llega la comunicación un mensaje rápido si es un mensaje rápido que te va a sacar de esa zona de esa zona de estar a la defensiva siempre si es como que te va a relajar y te va a dar posibilidades de disfrute clarifícame quién es ese personaje que apareció en tu energía quién es ese caballero de oros quién es para mi ser divino quién es oh es alguien que no sale de tu mente ser divino que todas las noches o cuando tienes un tiempo se te apodera de la mente bueno si se te apodera de la mente este caballero de pentáculos pero no se te apoderará de la mente por unos instantes pero no veo que te quite de la paz de reina de espadas y de la claridad mental y de que sabes lo que quieres en esta vida es una persona que te mueve el piso y a ti no te gusta que te mueva el piso ya me di cuenta clarifícame por favor qué siente esta persona la carta es la templanza esta persona lo que lo que quiere o lo que siente por ti clarifícame esa templanza ah por dios esta persona quiere un compromiso quiere celebrar la vida contigo quiere quiere en su mente está ahora no sé si lo hace ok veo que a ti poco poco te importa eh si poco te importa si lo hace o no lo hace repito esta energía de hoy está muy independiente las emociones las tienes todas controladas si estás solo o sola estás disfrutando de esa soledad lo vas a tomar esa energía para hacer otras cosas ya te dije puede ser un viaje puede ser irte de fiestas puede ser dormir más que te hace falta puede ser conquistar nuevos proyectos eh algo así nuevo novedoso ah este era un rey de espadas rey de espadas rey de espadas y ahora me sale la reina de espadas wow estoy aquí muda bueno si tenía alguna duda ya no la tengo más aquí la mente la tienes totalmente controlada es verdad es verdad que hay una cuestión amorosa ahí que te ha lastimado si mira bajo el mazo tengo el 10 de cop de espadas hay alguien que es hay una ruptura hay una desconformidad en el amor si en el amor en el romance no quieres sentirte poca cosa y vuelve a venir esta persona yo te quiero decir algo si estás esperando a una persona esta persona regresa pero mira que no sé si lo vas a aceptar o no como yo ya te dije estás como en disfrute de momentos diferentes para ti que debe aprender mi ser divino de este contexto no te veo en el día de hoy no te veo con con angustias no te veo con nada de eso gracias 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 que debe aprender mi ser divino de este contexto que debe aprender wow tres de espadas y la emperatriz a pesar de que ya sabes tienes el entendimiento estás disfrutando de tu vida y si esta persona que tú tanto te interesa viene o va te da igual eres en el fondo en el fondo del corazón tienes una energía de la emperatriz lastimada eso que significa Macarena significa que muy allá en el fondo tú escondes una gran necesidad de sentirte de sentirte en una energía femenina si eres mujer o sentirte en una energía masculina es como es como que en este momento tienes que sacar una energía de sobrevivencia me explico es como que si eres mujer estás sacando una energía masculina para sobrevivir a los obstáculos de la vida y enfrentar las cuestiones pero que en el fondo te encantaría poder vivir en una energía masculina de que otra persona se encargue de otras cosas y que tú puedas ser realmente una energía femenina ¿qué quiere decir eso? clarifico tengo tres de espada y la emperatriz es una emperatriz lastimada debes aprender que a pesar de que tú tienes todo bajo control que tu mente es racional de que has superado obstáculos que no te sientes tan solo ni sola que disfrutas de tu soledad que te va y viene todo lo demás en el fondo tú quisieras si eres mujer tú quisieras encontrar un amor de película de las novelas del romance y que esa persona asumiera repito asumiera la energía masculina ¿qué sucede? cuando una persona tiene las dos energías la masculina y la femenina y tiene que ser más masculina por la vida por ejemplo voy a poner un ejemplo por ejemplo una mujer que tiene una casa que mantener tiene hijos y tiene que asumir una energía masculina porque no le queda otra tiene que sobrevivir tiene que salir adelante tiene que trabajar tiene que emprender entonces es como más como una reina un rey de espada y una reina de espada ¿sí? que lleva todo lo racional que lleva todo eh sin los sentimientos de por medio pero en el fondo tú quisieras en el fondo de tu corazón tú quisieras que alguien asumiera esa responsabilidad por ti puede ser que ni siquiera te lo digas a ti mismo por eso fue la pregunta que yo hice ¿qué debes aprender? debes aprender a observar qué es lo que quieres realmente y tan para lograr esto para poder estar en una energía masculina eh perdón femenina tú tienes que abandonar esa energía masculina ¿sí? de que de dar lugar a que otra persona que un hombre en el caso hablando en género ¿sí? repito las cartas son energías no tienen género tú lo aplicas a tu realidad si tú eres hombre lo aplicas a la mujer si tú eres hombre probablemente sientes una gran necesidad de sacar las emociones hacia el exterior de expresarla ¿sí? si eres mujer tienes la necesidad de que te protejan y de que alguien se encargue de la manutención o de la protección sin dejar de ser femenina y sin dejar de ser independiente una cosa no quita la otra una cosa no quita la otra y vuelve a salir al rey de pentáculo ¿qué quiere decir esto? la estabilidad muy bien la estabilidad de que ahora me enojé hay alguien que me dice me encanta cuando te enojas y empezás a buscar las cosas sí, a veces sí porque este rey de pentáculos ya hace varias veces que giro el mazo y me sale yo muevo, muevo y me vuelve a salir acá hay una pareja rey, rey, rey reina y rey de pentáculos reina de espada y rey de pentáculos que uno vive pensando en el trabajo y el otro vive pensando en la opinión de los demás y en lo que piensan los demás o algo así bueno hay un secreto que va a ser revelado y ese secreto o ese mensaje te va a traer muchas flores sí, es un libro abierto se va a poner como un libro abierto ay que lindo me gustó esto bueno número uno acá es un mensaje que llega sí este rey de pentáculos si ya están por ejemplo vamos a poner vamos a suponer si están en comunicación cero es una persona que llega a traer un mensaje un libro el mensajero y es un mensaje que te va a tejer anonadada sí y te va a traer flores al alma si no están en separación si es una relación que está bien es una energía de nuevos comienzos o es un regalo el libro simplemente es algo cotidiano de un regalo clarifícame la reina de espadas aquí por favor clarifícame la reina de espadas ¿por qué tanta espadas? ¿por qué tanta mente controlada? ¿por qué tanta mente controlada? y me sale el susodicho y el cucaracho como dicen algunos el cucaracho me sale como que a ver como que ¿cómo te explico esto? la cigüeña la cigüeña el cucaracho este rey de pentáculos voy a buscar un consejo porque lo que estoy sintiendo no está bueno es como que hay una persona que no se hizo cargo de lo que tenía que hacerse cargo ¿sí? es una carga que se fue que abandonó hay un abandono acá por eso es que esta energía es tan masculina o tan femenina para algunos depende del género que tengas es que tuvieron que asumir las dos energías no tuvieron otra porque tuvieron que sobrevivir y llevar a cargo circunstancias que debían ser compartidas y te y no las no las pudiste compartirlas tuviste que hacer solo o sola sea lo que sea tú sabrás el número 10 la perfección el número 10 viene con un mensaje muy claro y conciso es la perfección divina aquella que acepta y abraza la existencia toda con sus luces y con sus sombras sin juzgar y ni exigir aceptar está bien por eso este número te dice todo es tal como es y tal como está y todo tiene que pasar y ser de esa manera déjala fluir no apures el destino y abraza tu hoy todo es y está perfecto ni antes ni después ni más ni menos ni mucho ni poco todo es y está perfecto acéptate tal y como sos tal y como estás confía y cree que todo es como debe ser hoy un poquito modificado para hacerlo más rápido pero ahí está puedes parar el video y leerlo porque el mensaje es brutal así literal brutal voy a ver si les hago una síntesis de tu lectura hay personas que les gusta y hay personas que no cuéntame si te gusta la síntesis o no te gusta no me va a afectar mucho quiero explicarte si simplemente me gusta saber pero cuando la espiritualidad habla digamos que la espiritualidad en este canal es la que dirige la dirección así yo simplemente soy la mensajera soy la medium la que sea la que estoy trabajando siempre para darles un mensaje desde mi intelectualidad pero los mensajes llegan como deben llegar ok está bien bueno un secreto que llega rápido un secreto que un mensaje que llega rápido nuevamente es una persona que viene una persona un mensaje alguien golpea tu puerta un nuevo proyecto una nueva situación un nuevo comienzo el número uno el número uno del enorme es todo lo que es nuevo lo que comienza todo lo nuevo que es lo nuevo que es lo nuevo eso nuevo que te va a hacer como una gran oportunidad que te va a direccionar a ser tú misma a ser la emperatriz a direccionarte a tu energía que debes tener para conquistar y darte cuenta de uff de la persona que está a tu lado o de la persona que va a llegar va a estabilizar tus emociones wow va a estabilizar tus emociones o tiene la intención eso está programado desde desde antes esas oportunidades van a llegar para traerte claridad mental estabilidad financiera alegría superación de obstáculos para que no estés tan a la defensiva encaprichada con qué encaprichada con el uff tan encaprichada con el dolor suelta el dolor déjalo ir encaprichada con el dolor la frialdad la tristeza y te vuelvas a convertir en algo alegre perfecto en este momento en el vivir en el aquí en el ahora soltar las cargas recibir las oportunidades con alegría con sonrisas felicidad flores las estructuras de tu vida de tu mente serán serán trasladadas ¿a dónde Dios? ¿a dónde? a un nuevo lugar a la aventura tu forma de pensar va a ser transformada ¿llega alguien si estás soltero o soltera o una energía llega? wow te voy a decir pero no te enojes hay una persona que llega para domarte domar la fiera o conquistarte desde el amor o traerte una felicidad que tú en esta instancia no la creías más posible voy a buscar un consejo para ti ya te leí el consejo de la perfección es verdad pero voy a buscar un consejo de los de este mazo que hace mucho que no lo utilizo mira lo que dice examina tus asuntos pendientes lesión de hoy elige un asunto pendiente puede estar relacionado con una persona o con una tarea y haz algo para ponerle fin si te ves incapaz habrás identificado una gran fuga de poder y un gran bloqueo para tu sanación tu objetivo es entender que todas las experiencias pueden sumar o pueden restar ahora sí namaste y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina